Bienvenido una vez más a este tu canal, a este tu espacio Tarot Lunático. Hoy 19 de septiembre de 2020. El motivo de este vídeo es llevar a cabo una sesión interactiva contigo como consultante y con un servidor como tu guía en la interpretación de este antiguo arte de la lectura del tarot. La intención es descubrir el mensaje que tiene para ti el tarot el día de hoy respecto a la pregunta que te sugiero. Que es la siguiente. ¿Me quiere de regreso en su vida pronto? Es decir, en los próximos días a la brevedad. Esta tirada es muy concreta en el sentido del tiempo. Lo que esperamos son respuestas de sí o no será pronto que estaré de regreso en su vida. Es decir, tantas acciones tomara mi personita especial para tenerme de nuevo en su vida. Y una vez que te presenté la pregunta del día, te explicaré un poco de la dinámica para resolverla. Aquí encontrarás tres opciones. Cada una de estas opciones da respuesta a la pregunta que te sugiero. Tú tendrás que seleccionar alguna de ellas. Y ese será el mensaje que tiene para ti el tarot el día de hoy. Y te voy a presentar las opciones. La opción uno, representada por el cuarzo rosa. Símbolo del amor romántico, de la pureza, de la pureza romántica también dentro del amor. En segundo lugar, encontramos el cuarzo morado o amatista, símbolo del cambio, de la transmutación, de la renovación. Y en tercer lugar, encontramos el cuarzo blanco. El cuarzo blanco, símbolo de la energía vital de los seres vivos. Y antes de que revelemos cuál es la carta que se esconde, que se oculta debajo de cada uno de estos cristales de cuarzo, te voy a pedir que te tomes un minuto de tu tiempo. Un minuto para que reflexiones acerca de la pregunta planteada, que es, me quiere de regreso en su vida pronto. Y que visualices a tu persona especial, que sientas a la distancia sus vibras, su energía, su amor. Y te aseguro que si haces esto, el tarot te dará una respuesta más acorde a tus circunstancias y a tus necesidades en este momento que recurres a él. Y sin más, sin más espera, vamos a revelar cuáles son las cartas que se guardan debajo de cada uno de los cristales. Teniendo en cuenta que ninguna de las opciones que selecciones es incorrecta y que el mensaje llega a ti en el momento propicio. Para las personas que seleccionaron el cuarzo rosa. La carta que encontramos es... La emperatriz. La emperatriz es una carta muy interesante para efectos de esta tirada. Porque nos habla de que tu persona especial ha terminado... Si tú lo habías notado en tiempos recientes, en fechas recientes, lo habías notado inseguro, dubitativo, indeciso, o como que no sabía muy bien qué hacer. Pues bueno, la emperatriz lo que señala es que ese periodo de indecisión, de duda, ha quedado atrás. Te tiene muy... está muy convencido, está muy seguro de que te necesita, de que te quiere en su vida. Y de que tiene que tomar medidas, diseñar estrategias, realizar acciones para que vuelvas a estar presente con mayor contundencia en su vida. Sin embargo, esta carta, aunque lo que te señala es que tu personita especial sale de ese periodo de indecisión en el que se encontraba y que ahora más que nunca está consciente de que te necesita en su vida, esta carta no refleja que ese reencuentro, esa necesidad de tenerte en su vida, se vaya a cristalizar en los próximos días. O sea, esta es una carta principalmente de estrategia, en el sentido de que sí sabe que te quiere, sí te quiere pronto en su vida. Sin embargo, este periodo estará caracterizado por diseñar las estrategias para recuperarte, realizar ciertos actos para mostrar interés en ti y para medir el terreno en el que se encuentra, saber si realmente aún lo quieres o si en tu vida hay alguien más. En este periodo, pues él tratará de averiguar si tú estás viendo a otras personas, si hay otros contendientes por tenerte en su vida. Todo ese tipo de cuestiones, él va a tratar de tomar conocimiento de ellas para que pueda diseñar una estrategia que le permita recuperarte y que le permita lograr el éxito en este cometido que se ha planteado. Por lo que sí, sí te quiere pronto, te quiere de regreso en su vida, pero este reencuentro, esta reconciliación, no se va a dar tan en el corto plazo como te gustaría. Sin embargo, pues sí se estará cristalizando a mediano plazo, es decir, entre un mes y dos o tres meses, ¿no? Pero así, en dos días o tres, esta carta no lo refleja. Para las personas que seleccionaron el cuarzo amatista, la carta que les tocó es la torre. Las personas que seleccionaron esta opción deben de saber que su persona especial sí está consciente de la importancia que tienen en su vida y sí los quisiera tener ya en este momento en su vida. Sin embargo, no son precisamente las motivaciones que podríamos decir que son las idóneas. ¿Por qué? Porque en este momento de la vida de su personita especial está pasando por un momento de caos. Un caos que representa la torre. O sea, tu persona especial está pensando en este momento de su vida que todo se le está desmoronando, que todo se le está viniendo encima, que nada le sale bien, que todo era mejor cuando te tenía a ti y que quiere que vuelvas para que le des sentido a su vida. Sin embargo, ¿por qué decía yo que esta motivación no es la correcta? Porque si tú analizas la simbología de la carta, te darás cuenta de que efectivamente hay cierto caos en la imagen. Sin embargo, este que es un rayo cayendo sobre la torre, pues representa principalmente un llamado de atención. Un llamado de atención a tu personita especial que puede interpretarse como el que la redacción haya concluido ese rayo y que pues sí vino a causar cierto caos en su forma de ver las cosas. Sin embargo, el caos que puede mostrarse en esta carta, pues no es total. O sea, no se está derribando toda la torre. Hay un error de percepción en tu personita especial. Sí se está cayendo una parte de la torre, pero las bases continúan aquí. Si tú te das cuenta, pues la torre no tiene riesgo de caerse completa, de derrumbarse. Solamente es un llamado de atención. Y a eso es a lo que me refería con que no es la motivación correcta. En este momento, si tu persona especial te quiere de regreso y te busca y va a hacer todo lo posible por tenerte en su vida, no es tanto por que se haya dado cuenta de los errores que cometió o de que te quiere en el largo plazo. La motivación que nos dice esta carta es con la finalidad de que lo salves. Lo salves del caos en el que vive. Y pues tú tendrás que decidir si esa es una motivación suficiente o no para darle la oportunidad de que la relación se reanude. con la interpretación o con el mensaje que te da la carta de que posiblemente una vez que lo hayas ayudado a salir de ese bache, pues él decida de nuevo apartarse de la relación. Entonces yo lo que considero, porque así lo dice la carta, es que le permitas a tu persona especial encontrar esa paz, esa calma mental primero y ya luego una vez que esté tranquilo, que esté sereno y que se haya dado cuenta de que sí te necesita en su vida porque lo sabe, pero no para que lo salves, sino para compartir un futuro en común. Bueno, entonces ya habrá cambiado la motivación, pero de que te necesita, de que quiere que estés con él pronto, las personas que seleccionaron esta opción, sin lugar a dudas, así es y sin lugar a dudas, pronto tendrán acercamientos de su persona especial y notarán pues cierta desesperación en esa persona pues con la intención de que lo salven. Para las personas que seleccionaron el cuarzo blanco la carta que les tocó es la luna y esta carta comparte cierto paralelismo con la opción 2. La persona especial de las personas que seleccionaron el cuarzo blanco se encuentra sumido en un periodo de ciertas tinieblas y de cierta oscuridad en su vida. Su persona especial está pasando por un momento bien complicado a diferencia quizás de la torre ese momento pues no es derivado de un error de percepción realmente si hay si hay elementos para decir que se la están viendo bien dura puede ser no solo en el aspecto amoroso sino puede ser en general o sea que que en su vida estén teniendo problemas económicos estén teniendo problemas laborales y que esta cuestión que no se resuelve en el aspecto afectivo pues bueno viene a abonar más a esa oscuridad a esa inestabilidad en la que se encuentra su persona especial y pues ese panorama tan desalentador que está viviendo si le si es un salvavidas de cierta manera la relación que ustedes tuvieron los recuerdos pero bueno ahorita entraremos en eso en este periodo de mucho caos y de mucha incertidumbre que vive tu persona especial en su interior se libra una batalla una batalla que está simbolizada por estos dos perros el perro azul que representa el valor con la cola levantada y el perro pues como bellecito como amarillo con la cola hacia abajo que representa el miedo entonces en ese periodo de caos y de incertidumbre y de dolor quizás por el que está pasando su persona especial se debate entre el miedo a buscarte y que lo rechaces o atreverse a dar ese paso pero todo en este en este contexto de mucho de mucha confusión entonces bien a bien no sabe qué hacer está bastante bastante indeciso no es como en la opción 2 en la que iba a buscar a la persona para que la salvara aquí no no es tan ni siquiera claro eso vale tiene dudas tiene miedo de que lo rechacen teme no poderte ofrecer en este momento lo que te mereces todo ese tipo de cosas están muy presentes en este momento en la vida de su persona especial y el último elemento en esta carta es la tabla de salvavidas que es lo que les comentaba el pasado el rememorar el recordar la relación que ustedes dos sostuvieron representada por este cangrejo este cangrejo es implica una cosa que se interpretaría pues de forma negativa en otras tiradas pero aquí en esta no fíjense en esta no no se interpretaría negativamente que es aferrarse al pasado porque en este caso para efectos de esta tirada lo que implica es que ese pasado está salvando a tu persona especial de terminar de internarse en las tinieblas y el caos de su vida actual pero entonces para las personas que seleccionaron esta carta esta opción del cuarzo blanco no es muy probable que su persona especial los busque aunque si pues si son importantes para su persona especial si los quisiera pronto pero la incertidumbre y el caos que está viviendo no solo en el aspecto sentimental sino en todos los aspectos de su vida hacen realmente muy poco probable que su persona especial en este momento los busque entonces pues bueno ese es el mensaje que tenía para darles el tarot el día de hoy y la forma en la que vamos a concluir esta tirada es con una reflexión una reflexión proveniente de este mazo de cartas este mazo de cartas se llama de los arquetipos los arquetipos son características que se encuentran presentes en la naturaleza humana en nuestra personalidad tanto en la de nosotros como en la de cualquier persona que nos rodea y la finalidad es sacar una carta y que nos permitamos en algún momento que tengas libre del día reflexionar acerca de esa característica que todos tenemos o que tú tienes o que has detectado alguna persona y observar los aspectos tanto luminosos como oscuros y en la medida de lo posible pues tratar de erradicar los oscuros y tratar de potencializar los luminosos y bueno sin más preámbulos vamos a ver qué arquetipo nos toca analizar en este video el arquetipo es el de la virgen es un arquetipo pues que está presente en todas las culturas en todos los tiempos y el aspecto luminoso hace alusión a que conservemos ese cariño ese esa pureza de corazón y de espíritu que teníamos y con los que venimos al mundo y que vamos perdiendo poco a poco y que nos vuelve quizás un poco duros un poco taimados entonces ese es el aspecto luminoso conservar la pureza y el ese amor puro que tenía con el que venimos al mundo y el aspecto sombrío pues ese miedo que muchas personas tienen a la unión íntima y no me refiero exactamente al aspecto sexual hace alusión principalmente a a ese miedo que tienen o que tenemos todos en algún momento de nuestra vida a entablar una relación por el miedo a que le mostremos a esa persona ciertas debilidades y después nos dañe y pues bueno ese es el 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 arquetipo que quería que analizáramos el día de hoy y pues por otro lado me permito recordarte que estamos en periodo de realizar lecturas personalizadas por lo que si estás interesada o quieres recibir este servicio pues no dudes en ponerte en contacto con un servidor al correo que aparece en la descripción de este video y yo te hago llegar la información correspondiente y si te gustó esta lectura si te está gustando el contenido que estamos generando en este canal no dudes en suscribirte a el canal y a y pues darle like al video si conoces alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta lectura pues no dudes en compartir el video y no me queda más que agradecerte el que me hayas acompañado este día en esta sesión interactiva y desearte que el universo te colme de todas las bendiciones y recuerda que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias